¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto conversando por teléfono. Tenemos esta dificultad de la cuarentena, las distancias, los temores. De manera que vamos a hablar telefónicamente con el empresario Martín Berardi, como lo hemos hecho con muchos otros protagonistas durante toda la semana. En un minuto voy a estar con él. En un minuto. La tormenta económica que se viene es de una dimensión realmente desconocida. Y a propósito, planteo esta pregunta. ¿Lo sabe el señor Morales? ¿Lo saben los señores diputados y senadores? Si lo saben a propósito, quisiéramos saber qué piensan. Porque a la luz de las circunstancias, a la luz de los hechos, no veo a nadie que esté tomando las medidas necesarias para blindarnos ante semejante fenómeno. Señor Morales, el tema de las medidas sanitarias está bien. No vamos a hablar de los errores. Las medidas sanitarias están bien para el control del coronavirus. Pero quiere que le diga una cosa, ya está. Ya está. Ya aburre todas las noches hablando de lo mismo, para que al final no se termina entendiendo nada. Este es el tema. Si usted pregunta por la calle, se entendió y más o menos. En todo caso, le sugiero que revise, que cambie su estrategia de comunicación. La vida tiene que continuar definitivamente. Con distancia social, con barbijo, con el famoso alcohol en gel. De manera que sobre estos tópicos, usted tiene que trabajar en la comunicación de su gobierno. A nadie le importa si usted corta una cinta o la deja de cortar, o si sale más lindo o más feo en una foto. La estrategia de comunicación es eso, llevar la comunicación al territorio. Conecte con los referentes de esas comunidades. Esos referentes van a ser el vínculo con la comunidad en sí. Y van a poner en marcha el tradicional de boca en boca. Y allí aprovechen para explicar la importancia que tiene la distancia social y todo lo demás. No hace falta una hora y media. Provocando una dispersión en el mensaje, como lo está haciendo cada noche. La comunicación debe estar en el territorio. Y ahí es donde se justifica el gasto. ¿Se da cuenta? Y me parece a mí que esto va a ser fundamental para ir retomando las actividades, conviviendo con el fantasma del virus. No insista con su show televisivo, porque ya a nadie le importa. Además, ¿dónde están las otras medidas tendientes a proteger a las pequeñas y grandes empresas o a los sectores autónomos que son los que pueden dar trabajo y crear empleo? Recién tengo entendido que hoy, después de 105 días, organizaron una conferencia por internet virtual para tomar contacto con los gastronómicos, después de 105 días. Tengo otra pregunta para el señor Morales. ¿Usted cree que resuelve el problema mandándole una nota al presidente? O sea, que los jujeños le están pagando un sueldo a usted, a sus funcionarios, a sus asesores, a sus colaboradores, para que usted termine enviándole una nota al presidente Fernández, para que supuestamente le envíe plata. Plata que además después no rinden cuentas. De manera que la pregunta es, ¿cuál es la estrategia? ¿Es esta la estrategia? ¿Manda una nota a la Casa Rosada? ¿Cuál es el plan? Me parece que el gobernador está cometiendo un error muy grave. Uno más. Está ignorando al único sector que puede aportarle una idea de algo. Que son precisamente los comerciantes. Que son precisamente los empresarios. Que son sectores que permanentemente están innovando, que están produciendo cosas. Que pueden aportar el trabajo y además la imaginación que no tiene Morales. Me parece que para palear la tormenta que se viene, el señor Morales debe dejar de escuchar a los cuatro vivos que tiene a la vuelta. Y poner foco en personas inteligentes y honestas antes que se lo lleve el vendaval. Vamos a conversar con el empresario Martín Berardi que está en línea. ¿Cómo le va Martín? Gracias por esperarnos. No, gracias a usted, Alessandro. Un saludo grande a usted y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo me está recibiendo? Me imagino que bien, ¿no es cierto? Sí, sí, bien. ¿Me escucha bien? Lo escucho bien. Bueno, cuénteme, ¿cuál es la economía que se viene después de esta cuarentena extensa, larga, tediosa y complicada? Bueno, yo creo que lo que se viene es mucho más complicado, inclusive de los que estamos hasta preocupados o viendo que se viene feo. Creo que se va a venir mucho más feo de lo que uno cree. Porque uno lo que se está dando cuenta de que hay muchas empresas, sobre todo las empresas grandes, que esta pandemia le está dando incluso hasta dando idea de que con mucho menos personal ellos pueden seguir funcionando. Inclusive tomando en cuenta de volver a los niveles actuales de prepandemia, digamos. Bueno, entonces nosotros en Jujuy todavía quizás estemos más complicados o no de acuerdo a cómo pensemos el desarrollo de la provincia. Ahora, ¿qué salidas tenemos? Primero, lo que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener ganas de salir, tener ganas de pensar, tener ganas de escuchar, dejar de lado las chicanas políticas que se dan y realmente empezar a debatir ideas en serio. Y yo creo que en Jujuy todavía tenemos un montón de gente idónea y abierta que está dispuesta a colaborar con la provincia, por lo menos aportando ideas. Después veremos si las ideas son mejores o peores. Pero si no se habla, indudablemente, o si no se piensa, no se va a salir adelante. Uno entiende de que hay un grupo de funcionarios que está recibiendo, es como el bojeador que está en el RIN recibiendo piñas, digamos, golpes a cada rato con este tema de la pandemia. Pero indudablemente en un sector tan grande donde tenemos tantos funcionarios, deberíamos tener algún grupo de funcionarios tratando de pensar la pospandemia y empezar a hablar con los sectores y fundamentalmente escuchar a los sectores. No creer que se lo saben todos, porque acá da la impresión de que uno habla con funcionarios que creen que ellos saben de todo y la única verdad que tienen es la que ellos tienen, ¿no? Claro, pero si usted analiza los resultados, los resultados están a la vista. Y bueno, Alejandro, entonces ese es un tema. El otro tema que también es este tema, discúlpeme, que te digo, tenemos que terminar también con el parientismo. Tenemos que empezar a poner funcionarios que sean idóneos. Si son parientes, bueno, mejor, pero si no son parientes, pongamos otro, porque si uno le quiere dar un trabajo a algún pariente, a un hijo y todo lo demás, y que lo hagan con ellos, con la plata de ellos, que pongan una empresa, si es súper capa a su hijo, que pongan una empresa con la plata de ellos, y entonces que desarrollen una empresa, van a ganar mucho más plata. Ahora, ¿le parece a usted normal que la única respuesta del señor Morales, ayer lo escuchaba en su espectáculo televisivo, decir que ya le había mandado una nota al presidente para que no le corte los ingresos de emergencia, que son estos 10 mil pesos que está cobrando la gente que se ha quedado fuera del sistema? ¿A usted le parece que esta puede ser la única respuesta? Mira, Alejandro, yo creo que en la provincia de Jujuy tenemos sectores que pueden ser muy productivos, inclusive después de la pre-pandemia, porque como le decía, así como hay empresas en el mundo que van a la reducción de manos de obra, por la tecnificación y la sofisticación que está teniendo la producción de muchas cosas, nosotros todavía en Jujuy tenemos, no sé si la suerte o la desgracia, de que podemos tener un montón de actividades que son demandantes de manos de obra. Y nosotros lo que tenemos, el verdadero cambio de matriz productiva que tenemos que tener en Jujuy, es dejar de tener 7 empleados públicos por cada 3 empleados privados, que ahora van a ser 8 a 2. Entonces, la única forma es desarrollar realmente la actividad privada. Entonces, nosotros tenemos actividades como el tabaco, que podría tener la autogestión, digamos, que no necesita subsidio de ningún tipo, pero sin embargo estamos trabados con un montón de cosas, los recursos del fondo no llegan. Bueno, después tenemos otros sectores, por ejemplo, el turismo, el litio, la minería, la artesanía, pero mirá como una industria de artesanía. El mundo sofisticado demanda cosas hechas a mano, cosas de buen gusto hechas a mano y de gran valor. Nosotros tenemos gente muy valiosa, pero tenemos que tratar de que por lo menos el Estado, que no, si no va a fomentar, por lo menos que no estorbe. O sea, que el problema está en los dirigentes. ¿Esto es lo que me quiere decir usted? Y totalmente, Alejandro, es un problema de una dirigencia política... Está agotada. Está agotada y que está encerrada y encapsulada, y que no abre el juego, ni siquiera habla con los sectores privados, con un montón de empresarios, que Jujuy tiene empresarios realmente muy valiosos, por lo menos que se tomen un café, aunque no le guste lo que le diga el empresario, pero que tenga la apertura mental para pensar de que hay alguien más. Y no solamente los empresarios del círculo áulico, esos que son los mismos que hacen negocios, que abran el juego, y que hay un montón de otras empresas chicas, medianas, que están sobreviviendo. Y la provincia de Jujuy tenemos para avanzar un montón, Alejandro. Primero, empezamos con la sustitución de las importaciones provinciales. Digamos, si siempre lo hemos hablado con usted, traemos cantidades de plata de la provincia para traer carne, para traer leche, para traer huevos, para traer un montón de cosas que las podríamos estar haciendo acá. Bueno, pero hay que darle... Pero para eso se necesita un plan, Martín. Pero por supuesto, es lo que yo digo. Lo hemos hablado millones de veces. Se necesita un plan. Se necesita un plan, un proyecto y apertura mental. Apertura mental. Y no creer que según se lo sabe todo. Entiendo. Entiendo. Ahora, si usted cree que si el gobierno no reacciona en tiempo y en forma, digamos, la hecatombe económica que se anticipa, ¿puede generar un caos de consecuencias incalculables? Yo, la verdad que estoy muy preocupado, muy preocupado. Yo tengo todavía la memoria de lo que pasó en el 2001, porque el 2001 fue, digamos, el acabose. Pero usted se debe, Alex, acordar, Alejandro. Sí, sí, claro. Que los años anteriores, el 2001, empezamos con un aumento tremendo de la delincuencia. Y bueno, fruto que no había plata. Y ahora la caída va a ser muchísimo más abrupta. Realmente yo tuve que hacer un trámite esta semana en Jujuy y me dio pena andar por el centro. Pena, 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 pena. Yo creo que nosotros, la pandemia nos obliga a que nos cuidemos, pero nos tenemos que cuidar nosotros. Nosotros ya nos obligamos a cuidarnos nosotros mismos, capacitémonos como personas, como individuos, tratemos de tomar todos los recaudos, el alcohol en gel, el barbijo, el distanciamiento social, máscaras faciales, no sé si quieren guantes, guantes. Pero lo que no podemos hacer es frenar la actividad económica, porque detrás de esa actividad económica hay un montón de gente que no se va a morir de COVID-19, se va a terminar muriendo de otra cosa. Entiendo. Entonces, el centro de Jujuy hoy da pena. Ya hay un montón de empresas que están empezando a dar pena. El tema del transporte es un tema a desarrollar, ¿no? Podemos pensar que cada provincia y cada municipio es autónomo, pone las reglas que quieran. Entonces, si yo necesito compro un repuesto de Buenos Aires, que antes me lo cargaban en un colectivo de línea conocido que venía a Jujuy, hoy tengo que esperar 15 a 20 días hábiles, porque si pasa por tal pueblo el tipo, el camionero, lo desvían, el otro. Si yo tengo que pasar por el Carmen al intendente, bueno, ahora levanto los controles y le ocurre que uno no puede pasar. O sea, te estamos gestionando en medio de un caos que alguien tiene que empezar a sentarse y a pensar con una corta de racionalidad cómo salimos de esto. Entiendo, entiendo. ¿Usted cree que el gobernador tarde o temprano va, digo, por todas estas cuestiones que usted está narrando, ¿usted cree que en algún momento el gobernador va a tener que convocar, no sé a quién, pero va a tener que cambiar su lógica, porque esto nos lleva a una situación desconocida realmente? Yo la verdad que no sé si lo va a hacer, yo espero que lo haga. Me imagino a una persona inteligente, que en realidad él ha sabido sobrevivir toda su vida haciendo política, entonces debe conocer y debe estar teniendo... Bueno, pero a lo mejor, a lo mejor, no, no, pero digo, Martín, a lo mejor por esta circunstancia, porque toda la vida ha vivido del Estado, no sabe lo que pasa en el sector privado, cuidado con eso. Y bueno, por eso es lo que yo digo, que lo más importante hoy es que empiece a llamar a los sectores y empiece a hablar con los sectores, independientemente de que les guste o no les guste lo que diga cada sector. Yo creo que cada uno va a ir a exponer su cuestión y vuelvo a decirle, yo confío que todavía hay gente de bien que tiene ánimo de dejar su tiempo para colaborar, hasta inclusive a honores con la provincia, para sentarse a pensar o a hablar o a charlar, o por lo menos a tirar ideas como para salir esto. Cuénteme cómo está la zona donde usted tiene su finca. Y la verdad que la zona, yo tengo varias zonas, digamos, pero la zona por lo menos de Los Pericos está trabajando, pero con una preocupación muy grande, una reducción muy grande de hectáreas del sector tabacalero, el sector fruto y hortícola, digamos, que yo también hago algo también con mucha preocupación, por lo que le decía, si el intendente de Agua Caliente a 8 kilómetros del pueblo cierra la ruta, los camiones que entran a cargar al mercado central no entran a Agua Caliente, pasan derecho y se van a cargar a Fraile o a la colonia Santa Rosa. Entonces, ese tipo de medidas son las que yo digo que hay una discoordinación total. Y el otro tema es la habilitación de la feria. O sea, indudablemente, el pequeño productor fruto y hortícola necesita sí o sí de un canal de venta, y el único canal de venta que nosotros teníamos relativamente aceitado era la feria. Si la feria no funciona, las verduras no se venden, si usted no la cosecha, se pasa en el potrero. Pero ¿cómo puede ser que funcione la de Palpalá y las otras ferias no? Bueno, eso es algo que todos los productores, cuando nos juntamos, también nos preguntamos. Aparte que tampoco es una feria que mueve mucho volumen, porque muchos productores se resisten también a ir a esa feria. Y el problema acá, Alessandro, es que todo esto termina en los dos puntos de la cadena. O sea, el productor va a terminar vendiendo mucho menos precios su producción o tirándola, y el consumidor se le va a subir muchísimo, pero muchísimo el costo de los alimentos. Ustedes acuérdense lo que va a pasar dentro de unos días, va a haber un aumento grande del costo de los alimentos por ese tema, por el tema de logística. Martín, que tenga un gran fin de semana. Gracias por atendernos, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Ahí está, el empresario Martín Berardi. Que tenga un gran fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao. 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 Chao.